Van a encontrar una bomba, vayan a esa posición y desactivenla Queda uno de los enemigos Fíjate, lo he escuchado, eh, os lo prometo, lo he escuchado, tío Y habéis visto, literalmente ha sido todo milimétrico O sea, cuando ha detonado el C4, justo ha muerto, eh Qué locura, tío, lo he escuchado, eh, casi se hace una doble con el C4, tío, increíble Me alegro, Pablo, me voy que no hay tiempo de parar Úsalo, venga, loco, que vaya bien, amigo Gracias por pasarte, como siempre Buah, mira, que te he salvado, amigo Ha hecho la misma, tú, qué locura Pero la misma es la misma, eh Aquí voy a esperar yo porque se me va a llamar uno Tío, lo tengo Lo tengo aquí Hostias Tengo uno en el pasillo, seguro, tío Está abajo Está abajo ¿Dónde empezamos ya? Oye, el directo se ve bien, ¿no? Sin ningún lagazo ni nada Ah, me pensaba que lo había matado con esos tres tiros Cuida que a este le gusta mucho a hacer respawn pica Míralo Bueno, hay otro, eh Hay una Libby por ahí, eh Que le he escuchado el silenciador ya Vamos, esto es el punto Oye, ¿hay alguien por aquí? Me meto por ahí esta ventana Parece que no hay nadie, eh Va, pues me voy a meter, chavales Quita, 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 quita Recargo Recargo Solo queda un enemigo Vamos Estaba cerca, lo sabía, tío Lo estaba escuchando cerca, ¿sabes? Y como me tapaba el monitor Decidí disparar antes, ¿sabes? ¡Hombre, we, Tony! ¿Te vienes a jugar o qué? No me llega la notificación Bueno, es normal por parte de YouTube eso, eh No es nada nuevo tampoco No es nada nuevo ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y una semana sin tocar al R6, eh Desde que hicimos el directo este Que lo hicimos el sábado pasado, creo, ¿no? Ahora abro Discord Yo es que no me la juego A hacer spawn pick en este mapa Porque no me lo sé todavía, ¿sabes? O sea Fijaos si yo a tiempo Que yo todavía ni me lo sé Son mapas malos La hostia, o sea Son feísimos ¿Quién le ha pegado un puñetazo a mí este? Será hijo de puta Será cabrón ¿Quién le ha pegado un puñetazo a mí este? Quedan 10 segundos 5 segundos y contando Si no sabes, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dejármelo aquí en el medio Joder Lo que pasa es que este Me han jodido el escudo Pero bueno Por lo menos Para que no nos maten fácil Tío, la puta lámpara verde, tío Tío, la lámpara verde, tío Me estaba jodiendo Bueno, tenemos un ex aquí Cerca No se gira Yo creo que eso lo han cargado No No Ah, Dios Joder, que claro que no lo haya matado ¿Sabes? O sea No sé Le he pegado mucho, tío Nos hemos hecho auto-kill Literalmente Qué buena, qué buena Eso es el líder de Azami, ¿no? Creo Increíble ¡Gracias!